Miles de personas utilizan el móvil diariamente, estando pendiente de él la mayor parte del día. El teléfono móvil se ha convertido en un contenedor de preguntas insatisfechas. Las redes sociales al final es mostrar para recibir aceptación y admiración. Entonces todo esto nos roba tiempo, nos roba experiencias vitales, nos roba autoconocimiento, nos roba momentos de tranquilidad y de silencio que quizás necesitaríamos tener. Y te pongas nervioso para tener la necesidad de revisar o ver o contestar. Eso deje de hacerlo cuando decido que no tengo el iPhone. Si estoy fuera de un restaurante o algo, el móvil nunca, nunca, nunca lo pierdo. Es como me levanto de la mesa porque nos tenemos que ir de un restaurante, por ejemplo, y mis amigas me dicen, dan el teléfono. No, no, no te preocupes porque no se me va a olvidar. No, 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 no